Pan para Yolanda La protesta como un perro Queda de puertas pa' adentro Siempre que se nos escapa Alguien te vena mordiendo Y una vez cada tanto Unas capas de blanco Se vuelan en el tablero Desde a que tres Flores y sonajeros Van a borrar con su llanto Con su llanto Tu primer infarcelero ¿Y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo Porque eres la mujer Más bella que tengas amo Tu vuelo pa'l mar real Y las líneas de tus manos Me siguen llevando al mar Este caldo de arena Y aún así quiero soñar Con cejita en la bandera roja Y me pueda bañar En tu mar En tu mar Ay, en tu mar Borracho de libertad ¡Viva Cuba Libre! 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 roja que yo me quiero bañar que cale una cadena, no me da pena, tú no me dejas soñar quítame la bandera roja que yo me quiero bañar sácame una guía, paráte de la silla, te vamos a brindarte a morir de a morir quítame la bandera roja que yo me quiero bañar quítame la bandera roja y llame la blanca de la esperanza, papá quítame la bandera roja que yo me quiero bañar desde Pinala vayamos, allá de esos cubanos, de yernamente llorando quítame la bandera roja que yo me quiero bañar para mí en el escenario yo lo estoy escuchando y se lo juro que estoy llorando quítame la bandera roja que yo me quiero bañar un canto bonito señores sin duda, un canto bonito pa' Cuba quítame la bandera roja que yo me quiero bañar y de Pinala vayamos, bailar esos cubanos, eternamente llorando aplausos para ustedes señores yo no puedo ir de aquí sin cantar canciones de una grande que está allá atrás su ofiche que está cumpliendo 20 años de su fallecimiento este año yo tuve el honor, el privilegio de poderla representar en una serie que lleva su nombre Celia y desde entonces he incorporado a mi repertorio este mucurrí de canciones de Celia Cruz que seguramente ustedes van a gozar junto conmigo y que suenan así ¿Suena lo maestro?